... Así es, empezamos, mucha atención, los cuatro contraalmirantes de la Armada Nacional que habían solicitado su disponibilidad la semana anterior, anunciaron que continuarán sus funciones por el bien de la institución. Tras la reunión mantenida en Quito con el ministro de Defensa, Wellington Sandoval, regresaron a Guayaquil los contraalmirantes de la Marina que habían solicitado su disponibilidad, pero esta vez para reincorporarse de lleno a sus labores, porque el conflicto fue superado. Por el bien de la institución hemos decidido permanecer en la institución y dar por terminado este asunto. ¿Tiene mis funciones, señor? Normalmente, señor Capitán Vignal. La ratificación de la cúpula naval por parte del presidente de la República fue el motivo de la inconformidad, aunque aseguran, ahora, esto ya no es así. ¿Eso quiere decir que ustedes sí aceptan la cúpula naval actual? Eso no es un asunto que nosotros lo tenemos que decidir, es una decisión del señor presidente de la República. Como le he dicho, por el bien de la institución, nosotros vamos a hacer una institución. Mientras tanto, las actividades en la base San Eduardo de la Infantería de Marina se desarrollan con normalidad, una vez que los mandos medios se mantienen en sus funciones. Rosalena Vázquez, Televisión Telerama.